Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque El valor de Sebastián Hoy 20 de enero recordamos al mártir San Sebastián Sebastián comandante de la guardia personal del emperador Dioclesiano fue condenado a muerte porque habían descubierto que era cristiano atado a un poste, su cuerpo fue acribillado a flechazos debía morir enseguida, desvaneció en su propia sangre unas horas después del martirio algunos cristianos pidieron su cuerpo para sepultarlo mientras lo arreglaban para el entierro lavándolo y envolviéndolo en paños se dieron cuenta de que Sebastián aún respiraba dijeron entonces, vamos a intentar salvarlo con un tratamiento intensivo se puede recuperar Dios está con nosotros bastaron pocas semanas para que Sebastián se recuperase su primer gesto fue presentarse ante el emperador se apareció sorpresivamente en la sala de audiencias justo cuando se dictaba otra sentencia de muerte contra un cristiano con el dedo en el ristre como un profeta gritó Sebastián hasta cuando en esta sala de injusticia seguirán juzgando a personas inocentes e indefensas soy la voz de Dios que clama venganza el emperador restablecido del susto y de la sorpresa vociferó con voz amenazante todavía está vivo este traidor que muera a latigazos aquí mismo ante mis ojos para que no quede duda los verdugos iniciaron el tormento poco después de los primeros latigazos el mártir cayó desvanecido tras un gesto del tirano su cabeza rodó bajo el golpe del hacha no teman a los que matan el cuerpo nos narra las sagradas escrituras en Mateo capítulo 10 pero que no pueden matar el alma teman más bien aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo